¡Hola! ¿Cómo están? Acá va la canción que tanto me están pidiendo todos estos días. En realidad es un fragmento de la marcha de Toreador, pertenece a la ópera Carmen, de un señor llamado George Bizet, que la compuso hace un montón, un montón de años. Bueno, es sólo un pequeño fragmento que es la canción que aparece en la película. Vamos, con esta melodía la voy a hacer en una versión más fácil para poder tocarla en flauta. Recuerden que si la quieren tocar en otro instrumento, sirve para cualquier otro más. Así que sólo es fijarse las notas y tocarla donde quieran. Vamos a tocar la nota Do aguda, portavoz tapado, y el del medio. Siempre voy a respetar la ubicación de cada dedo. Voy a hacer Do, Re, vuelvo al Do, La, 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 Sol, La, Si bemol, recuerden, es muy parecido al Fa, pero saco el del medio, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿cómo nos iría quedando? De esta manera. Después de Si bemol, va el La, Recuerden que hay que respirar por la boca entre frase y frase, ¿sí? Entonces, va esa frasecita completa que termina en La, respiro por la boca. Ahora voy a volver al Si bemol y voy a hacer Si bemol, Sol, Do, La, Fa, Re, Sol, Do, Grave. Ojo, recuerden que el Do y el Re, Grave es el Re y el Do, hay que soplar suave, sin chocar mucho la lengua contra los dientes, porque si no, nos va a sonar desafinado. Entonces, ¿cómo queda esa frase? ¿Sí? Vamos con todo ese fragmento completo. ¿La tenés? A practicarla. Ojalá les salga pronto y que les guste mucho. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.